Hoy es 21 de octubre de 2020. Bienvenidos a esta nueva clase de tarot, donde veremos los 22 arcanos mayores en un resumen de la carta al derecho y al revés, y las relaciones entre los arcanos. Sí, por supuesto, será el tiempo del video. Por favor, les pido que tomen lápiz y papel para anotar bien los significados. Trataré de ir dictándoselos, al igual que las relaciones entre ellos. Espero que puedan copiarlos. También que en cada video que vean, me dejen un like y un pequeño comentario. Así, quienes van siguiendo este curso, yo me estoy dando cuenta de quién lo va tomando, viendo el video, escuchándolo. También hoy les enseñaré, como les dije, las relaciones entre los arcanos. Al final de este video, les contaré que con cuál otro mazo de tarot lo vamos a integrar, este tarot. Por eso, les quiero que lo aprendan bastante bien, lo mejor posible. Cuando terminemos este curso, por eso hoy les doy otra vez los significados. Traten de anotarlos. Tanto ahora, que terminamos con arcanos mayores, como las tiradas que les iré enseñando, y los arcanos menores. En este momento estamos en la mitad del curso, y falta mucho menos para terminarlo, y recibir, por supuesto, su diploma. Al igual que cada curso que voy añadiendo. En otros cursos, los diplomas son optativos, o sea, si los quieren o no. Ya estamos dando angiología, metafísica, astrología, y esta semana trataré de comenzar con gemoterapia, aromoterapia y tarot de ángeles. Estoy un poco atareada, porque mi madre vive conmigo y está enferma, muy enferma. Tiene 33 años, y parece mucho mayor por las enfermedades que tiene. Entonces, tengo que dividir un poco más mi tiempo, y a veces me resulta poco fácil poder grabar un video. Ojalá pudiera darle clases todos los días de diferentes cursos, sin que se haga spam para YouTube, por supuesto. Porque si uno sube más de dos o tres videos por día, pueden llegarlo a tomar como spam. Y al final de este video, les voy a contar con qué otro tarot uniremos este que estamos viendo ahora. Que nos servirá todo lo que aprendamos. Lo agregaremos a unas clases más del otro tarot. Y al que le interesa, puede tener su siguiente diploma. Cuando se obtienen siete diplomas de tarot, se reciben de profesores de tarot. Que es muy diferente a un tarotista profesional que puede tirar cartas que recibirse de profesor de tarot. O sea, que pueden enseñar, dar clases sin ningún problema y no solamente echar cartas. Me encantaría que todos fueran profesores, que todos me siguieran y se recibieran todos. Sería muy gratificante para mí, como ya les dije. Y estos cursos pueden ser gratuitos. Pero yo los tomo muy en serio, como si me estuvieran pagando, no sé, 300 dólares por mes por cada curso. Me es exactamente lo mismo. Todavía trabajo más porque mi conocimiento lo tengo que resumir para que ustedes puedan ir en la media hora. Que si puedo subir un video, porque soy nueva todavía en YouTube. Tengo dos meses nada más. Entonces tengo más o menos aproximadamente media hora para poder charlar con ustedes en cada clase. Y bueno, iremos a los significados prácticos de los 22 arcanos mayores. Si por favor pueden detener el video, tomar lápiz y papel, muchísimo mejor. Si lo escuché en el video y después ya noté. Entonces comenzamos por el mago que si la consultante es una mujer, puede representar a su pareja. Si es hombre, se representa a sí mismo. Al derecho, es una carta bien aspectada. Es habilidad, elocuencia, versatilidad, comienzo de cosas positivas. Puede representar una empresa bien encaminada. Al revés, o sea, mal aspectada, trepador, charlatán, falta de escrúpulos, como empresa todo estancado. Su correspondencia astrológica es mercurio. Dos, la sacerdotiza, la carta número dos. Si la consultante es mujer, se representa a ella misma. Si es hombre, a su pareja. Maneja todo lo dual. Al derecho, reserva, discreción, sabiduría. Al revés, hipocresía, mezquindad, rencor, mujer sin hijos. La correspondencia astrológica es la luna. La carta número tres, la emperatriz. Es la multiplicación, movimiento y progreso. En ella, se manifiesta lo oculto que tiene la sacerdotiza. En su aspecto positivo, al derecho, es comprensión, distinción, protección, inteligencia, abundancia, embarazo. Al revés, es vanidad, frivolidad, presunción, aborto. La correspondencia astrológica es venta. Vamos con la carta número cuatro. El emperador, representa la concreción. En su aspecto positivo o al derecho, es rigor, realización, poder, voluntad. Al revés, autodestrucción, testarudez, oposición, tiranía. Correspondencia astrológica, aries, pero también puede verse como Marte. La carta número cinco, el papa, que representa lo espiritual. La mansedumbre, autoridad moral, capacidad de perdón, consejo, educación. Al revés, moralista, estrecho, dogmático, autoritario, malos consejos. La correspondencia astrológica es tauco. Muy bien, espero que vamos entendiendo hasta ahí. No sé si los habrán podido copiar, si voy muy rápido, muy despacio. Pero trato de ir lo más lento posible para que lo puedan ir escribiendo si pueden. Si no, más adelante trataré yo de ponerlo en la cajita de descripción, el derecho y el revés de cada carta. Bueno, vamos con la carta número seis, los amantes, que representa la elección, los dos caminos. Positivamente, en aspecto positivo o al derecho, elección voluntaria, acertada. Mayormente se trata de una baraja de orden afectivo. Puede también significar unión o matrimonio. En su aspecto negativo o al revés, prueba a sufrir, dudas de camino a seguir, debilidad, desorden, separación. Puede representar a un hombre castrado por su madre. La correspondencia astrológica es Géminis. Ahora vamos con él, la carta número siete, el carro. ¿Qué representa? La prueba. Esto es importante que se acuerden qué representa cada carta. Al derecho o en forma positiva, domine absoluto de sí o de una situación. Buenas noticias, prosperidad, éxito, capacidad, progreso, viajes. En la parte negativa o al revés, desórdenes por el mal manejo de las cosas, derrota, falta de capacidad, agresividad, cansancio, dictadura, malas noticias, puede también representar accidentes. La correspondencia astrológica es cáncer. Ahora vamos a la carta número ocho, la justicia. Representa la inteligencia cósmica, penetrando en el plano de las realizaciones. Representa la inteligencia cósmica, penetrando en el plano de las realizaciones. Es positivamente o al derecho, estabilidad, armonía, disciplina, lo legal, juicios favorables. Al revés, sumisión, falta de iniciativa, aburguesamiento, problemas con la policía, juicio desfavorable, estafa, trampa, separación, pérdida. Correspondencia astrológica, libra. Bueno, seguimos con el ermitán. Uf, representa la sabiduría reflejada en la materia. El hombre en búsqueda de la verdad. Al derecho, profundidad, concentración, silencio, sabiduría. Estudio, discreción, austeridad, soledad. Abarca todos los estudios de lo esotérico. Soltería y al revés, timidez, avaricia, pobreza, celibato, soltería. Soledad que hace daño. Correspondencia astrológica, virgo. ¿Por qué les estoy diciendo que esto lo anoten? ¿Por qué? Porque dentro de dos clases más, sí, creo que dos clases, sí, en dos clases. Ya vamos a estar haciendo tiradas con los cercanos mayores. Después vienen los menores. ¿Pero qué pasa? El celular que molesta todo el tiempo. No se puede creer. Siempre está bien y esos son mis pacientes o alumnos de Esteban o míos que hoy tenía ganas de charlar un ratito con ustedes. Y bueno, vamos a ver si se puede agregar cuando termine de hablar por teléfono. Les pido disculpas a todos. Bueno, terminada creo que di el ermitaño al revés. Timidez, avaricia, pobreza, celibato, soltería, soledad que hace daño. La correspondencia astrológica es virgo. Vamos ahora con la rueda de la fortuna. Representa el adiestramiento del hombre sobre un nuevo ciclo. La consecuencia del ciclo anterior. Nunca se olviden que la rueda gira. Gira. Por eso muchas veces hacemos una cosa y volvemos. Termina el ciclo. Y volvemos al mismo lugar hasta que eso se termine. Y volvemos a repetir historias que quizás no nos gustan, pero las repetimos constantemente. Porque no hubo un cambio en el karma de cada persona. Bueno, ya me iría a otro tema que no está relacionado con esto. Les voy a decir al derecho de suerte, fortuna, buenas oportunidades, refuerzo de sentimientos, cambios necesarios y felices, actividad, rapidez en las realizaciones, y puede representar ventajas logradas por azar. Al revés, falta de capacidad para superar momentos adversos, situaciones lentas, inestabilidad emocional. La correspondencia astrológica es un planeta que es divino, Júpiter, es un planeta benéfico. Ya vamos a ir viendo dos planetas también, después que quiere decir cada planeta. La carta número 11, la fuerza, representa las potencias del hombre que puede ejercer en plenitud en todos los planos, pues las pone de acuerdo con las leyes universales, al derecho, poder de distinguir lo verdadero de lo falso, clarividencia, dominio de las pasiones, protección afectuosa, voluntad, coraje, acción, potencia, energía, energía moral y alma fuerte, al revés, ira, impaciencia, debilidad, lucha, guerra, brutalidad, culor, puede significar también operación quirúrgica, víctima de fuerzas superiores. Su correspondencia astrológica es leer. La carta número 12, el ahorcado, representa una detención en el trabajo evolutivo, la inversión de las acciones para orientarse sobre lo espiritual, en un sentimiento de espera y abnegación. Al derecho, abandono de las cosas, destrucción, renunciamiento, sacrificios, amor no compartido, falta de armonía, y creo que no me he olvido nada. Al revés, proyectos sentimentales, generosos, pero estériles, falta de franqueza, sacrificios, desagradables. Correspondencia astrológica, agua. Ahora vamos a la carta número 13, la muerte. Sin nombre, en realidad, su imagen representa clásicamente la muerte en el plano de vida a otro. Representa los cambios de un estado de conciencia que acompañan en el paso de un ciclo cumplido a otro, de naturaleza diferente. Les quiero decir que la muerte no es muerte siempre en las cartas. Crecer cambios, sobre todo cambios, hay una transmutación, y eso es lo que dice en la carta al derecho. Transmutación, renovación de las ideas, dispersión de los afectos, pérdida de alguna cosa, inmovilidad, fin necesario. Al revés, estancamiento, en salud, afectos o cosas materiales. Enfermedad incurable, vejez. La correspondencia astrológica es más. Y justamente ahora vino Esteban a querer darles alguna de las cartas siguientes que faltan dar. Sí, siempre haciendo ruido, viste. Sí, no te quedas quitado nunca, que te suena el celular, todas esas cosas siempre. Soy una persona demasiado ocupada. No, 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 no seas mentiroso. No, no, Esteban no es mentiroso, porque nosotros, todas las familias siempre le dicen que eres súper verdad, que nunca miente, súper decente, súper honrado. Bueno, bueno, se van a pensar que soy un monaguillo, monaguillo no tengo edad. Pero bueno, vamos con la templanza al derecho, equilibrio, buena salud, vida sana y duradera. Al revés, enfermedad, desequilibrio, fin de la espiritualidad. Astrológicamente, corresponde sagitario. Perfecto. Siga dando otra, señor, no sé qué, así que se queda moviéndose, haciendo ruidos, moviendo papeles. Por favor, señor Esteban. Bueno, vamos con el diablo. La carta número 15. La carta número 15. Al derecho. Al derecho. Ajá. Éxito, material, trabajo de magia negra. Podemos decir materialismo también. ¿Me explico? Sí, perfecto. Bueno, vamos al revés. Al revés, fin de trabajo de magia negra. Comienza etapa espiritual. Yo diría que es como que uno se desencadena de cosas negativas. Perfecto. ¿Me explico? Yo siempre me explico. Así que bueno, vamos con la carta, la torre, arcano 16. Y vamos con la parte al derecho. Destrucción. Pérdida de materiales. Pérdida irreversible. O sea, es peor la carta al derecho que al revés, en la torre, ¿eh? Porque caen de cabeza. Aunque cae de cabeza, se mata. ¿Entendés? No hay vuelta atrás. Destrucción. Es una destrucción total. Al derecho a la torre. Al revés es más benigna. Bueno, vamos al revés. Destrucción existe. La destrucción existe, pero es mejor y a conciencia. ¿Estamos? Es como que uno destruye las cosas. Esa sería la carta al revés. Al revés. Bueno. Sería que viene ahora, creo que la... Correspondencia astrológica, Marte. Perfecto. Bien. Sigo yo, sigo yo, porque vos haces demasiado ruido porque estás con tus carpetas ahí haciendo los cursos que tiene que empezar a dar él, ¿no? Entonces, hace ruido de papel, se mueve para todos lados, se queda quieto. Es un ariano también y es hiperquinético. Y tiene muchos años dando calor. Entonces, bueno, vamos con la luna. Carta número 18. Personifica el lazo indivisible que une en el plano físico astral. La luna refleja la luz del sol, da una ilusión, un espejismo, no una realidad manifiesta. Una vida, ¿cómo les puedo decir? Embarazosa. Positivamente, mentira en negocios, error personal en trabajo, espejismo en todos los aspectos, sentimientos turbios, pasionales y desordenados, secreto revelado, escándalo, difamación, vida psíquica, navegación y viaje. Al revés, resorden racional, perturbación, nebulosidad, magia, correspondencia astrológica, piscis. La carta número 19, el sol, representa el triunfo de la luz en el hombre y su evolución de acuerdo a la divinidad. La forma positiva o al derecho es altura de miras, sabiduría en los escritos, irradiación del pensamiento a largo alcance, triunfo, salud, belleza, honores, matrimonio. Al revés, algunos tarotistas la siguen viendo como bien dignificada, pero con retrasos en lo antedicho. Otros como fracasos. Y ustedes cuando vayan tirando cartas, se van a mimetizar con las cartas y les va a decir si es un fracaso al bebés o lo ven como algo que es, que lleva un retraso. Como les decía, las correspondencias astrológicas es el sol. El juicio, ahora vamos. La carta número 20. Representa al hombre obligado a examinar el alma en su desnudez y juzgarla. En forma positiva, deseos de elevación, estabilidad en negocios, cosas a poner en orden, al revés, error sobre sí y sobre todo. Hechos resultantes de un juicio erróneo. Correspondencia astrológica, fuego. Pasamos a la carta número 21. El mundo, representa al hombre equilibrándose con los principios cósmicos. Poder sobre la naturaleza. En forma positiva, fortuna, coronación de una obra. Si es un hombre, representa sus pensamientos. En una mujer, su personalidad. En forma negativa o al revés, obstáculos, fracasos, sacrificios por amor. Correspondencia astrológica, Saturno. Que a Saturno también le dicen el planeta de la muerte. El arcano 22, o cero loco, también figura como cero. Representa la marcha ineluctable del hombre sobre la evolución. Al derecho, estado de crisis que puede elevar o llevar a la insensatez. Al revés, complicaciones, dispersión, nulidad, correspondencia astrológica, aries. Bueno, vamos a ir ahora a las relaciones entre los arcanos. Tenemos el mago, que junto a la torre, el diablo y la muerte, eso da magia negra, pero así pum, directamente. Es magia negra. El mago, junto a la torre, el diablo y la muerte, magia negra. Y no hay vuelta. El mago invertido, junto a los enamorados, el mago invertido, junto a los enamorados, infidelidades. Ahora vamos a dar alguna con la sacerdotisa. La sacerdotisa, junto con la estrella, clarividencia. Vamos a la tres, la emperatriz. Junto con los enamorados, embarazo confirmado. La carta número cuatro, junto al carro, o la justicia invertida, el emperador, fanatismo e intolerancia. Ahora vamos al papa, junto a la torre, crisis espiritual o religiosa. Los enamorados, la carta número seis, junto al mago invertido, infidelidad. Junto al sol, invertido, orgullo que puede destruir una pareja. El carro, la carta siete, invertida. Junto a la muerte, miren lo que les voy a decir, impotencia sexual. El carro, invertido, junto a las fuerzas, accidentes y operaciones quirúrgicas. El carro, invertido, junto a la templanza. Es viaje afortunado y feliz. La justicia, la carta número ocho, junto a la torre, desequilibrio mental. Junto al carro, o el emperador, invertidos, gran fanatismo e intolerancia. Adam Salernitaño, la carta número nueve. Junto al diablo, la torre, o la muerte, invertida o no, riesgo de enfermedad cancerosa. Junto al ermitaño, junto al carro, búsqueda espiritual. El ermitaño, junto al diablo, rechazo irracional de lo material. La rueda de la fortuna. Junto a la luna, cambio, muy favorable. Las fuerzas, ahora, la carta número once. Junto a la torre, invertida, desórdenes sociales y peligro de incendio. Las fuerzas, junto al carro, invertido, accidentes, operaciones. Las fuerzas, junto al colgado, aspiraciones espirituales. El colgado, junto a la torre, grave peligro. Enfermedades, ruina, total. Junto al diablo, el colgado, amor transforma. Junto al diablo, el colgado, 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 el colgado